Por eso quiero cantar, gritar que te quiero, mujer consentida, por eso le volvimos, bendiciendo tu nombre y pidiendo te amo. ¡Granero de ver el amorcito para acá! ¡El chilito para acá! ¿Te poniste celo? Sí, ¿es necesario? Acuérdate que ahí en el consultorio de pesitas dice que nada más atiende... ¡Gracias! ¡Gracias!